¿Qué es el equipo de Toluca? ¿Saben a lo que juegan y lo hacen muy bien? Sí, la verdad es que era un objetivo semanal que nos habíamos propuesto, sacar los tres puntos y después de ver los marcadores que se llevan el fin de semana, que América por ahí sacó el empate, era importante sacar los tres puntos y más en casa que nos colocan ahorita como líderes. El equipo va mejorando como tú lo comentas, vamos corrigiendo algunos errores que normalmente cometíamos, pero bien, bien me quedo contento, satisfecho con el desempeño de mis jugadoras y las veo muy concentradas, muy metidas para cumplir con el objetivo principal que es calificar que dan dos primeros lugares y después pelear por el título. Sí, fíjate que es un tema que nos hemos enfocado mucho, esos aspectos ofensivos los hemos trabajado día con día y ya se han ido mejorando. Los resultados se ven claros. Todavía con Caro que todavía en el primer tiempo tuvo dos opciones claras de gol que no pudo concretar, bueno, pero de tres metió una. Entonces, eso viene bien, viene bien para el equipo, porque hoy se dio también el debut de esta Paulina Rivera, una chiquita que llegó a Visorías en diciembre, que habíamos tenido la oportunidad de verla. La verdad es que está a la par de Dayan, a la par de Alondra. Para mí, créanme que es algo muy complicado, a final de cuentas, a quien voy a meter que le porter a cada ocho días, porque las tres lo han hecho muy bien. Pues primero vi a mi compañera Kenia, iba por la banda. Yo, la verdad, pensé que le iba a desviar una defensa. Al ver qué pasa, dije, tengo que correr a toda velocidad, aparte tengo que cerrar ahí y solo la piqué a la portera a la esquina. La verdad, creí que mi compañera, la capitana, la iba a cabecear, pero al ver que no la iba a alcanzar, no sé, sentí por un momento que se siente como si flotaras en el aire y, gracias a Dios, se me dio el gol de cabeza, que ya lo quería desde hace tiempo. En realidad lo sentí un poco duro, nosotros nos dimos la continuidad de tocar el balón, hacer recorridos, la verdad nos fue muy bien. Pegarle a gol, he practicado tiros así, me han salido y pues aquí es donde se refleja.